Pulpo en vegetales y necesitan por supuesto pulpo, aceite de oliva, sal, papa criolla, tomates perla, hinojo, alcachofas y espárragos. Les repito los ingredientes de este delicioso plato. Pulpo, aceite de oliva, sal, papa criolla, tomates perla, hinojo, alcachofas y espárragos. La preparación aquí cita con el chef. Hola, bienvenidos nuevamente a Hippie. Hoy estamos desde la cocina y vamos a hacer uno de nuestros platos estrellas que es un pulpo salteado con vegetales en aroma de hinojo. Tenemos una sartén caliente, importante que esté bien caliente. Le vamos a rociar un poquito de aceite de oliva, es un poco de aceite de oliva, no usen nunca mucho aceite, la verdad. El aceite es simplemente para que el calor pase mejor a los ingredientes que vamos a utilizar. Tenemos el pulpo ya cocido y porcionado, importante ese sonido. Un poquito de sal y vamos a agregar papita criolla, que también la tenemos cocida. La idea de la papita criolla es también que se doren. Agregamos nuestra cachofa cortada en cuatro. Agregamos ahora los espárragos. Estos espárragos están escaldados. ¿Qué es escaldado? Escaldado es una técnica de cocción para que ellos queden duros y firmes. Por dentro están cocidos pero quedan crujientes. Nuestro último ingrediente son tomatitos perla. Ustedes pueden usar tomatitos perla, pueden usar tomates cherries partidos en la mitad. Le voy a agregar otro poquito de aceite de oliva. E hinojo. Este es hinojo fresco, finamente picadito. Le agrego bastante pues porque es en aroma de hinojo. Entonces la idea es que el hinojo envuelva todos los sabores de este plato. Tenemos una madera de mango. Y listo, tenemos nuestro pulpo salteado con vegetales y papitas criollas en aroma de hinojo. Es una delicia, no se lo pierdan, pruébenlo en su casa. Nos vemos la próxima. Chao. Chao. Chao.